Muy buenas tardes amigos de YouTube, mucho gusto, mi nombre es Marlon Sánchez, el asesor de Suzuki Aquela 37 en Carabobo. Los invitamos a que se acerquen a aquel punto de venta y conozcan todos nuestros productos, especialmente nuestra SX 150S, para que vengan y la conozcan, mi nombre es Marlon Sánchez, mi contacto es 315-803-0620, los esperamos. ¿Qué más parceros? Buenas tardes, bienvenidos para un nuevo video para el canal de Wilmotos, en este momento les está hablando Pipe F Motos, con el respaldo de Wilmotos, el compañero Wilmotos no nos pudo acompañar porque está con la logística de los famosos y felices ganadores del premio que él lanzó en este canal tan prestigioso. Como les estoy mostrando, esta belleza Suzuki GSX 150 modelo 2021, ya que es una motocicleta que viene con un precio bastante elevado, pero nos entrega un diseño bastante hermoso. Para aquellas personas que no tienen conocimiento, que no tienen la idea de por qué el precio es supremamente elevado, no, no es un precio muy elevado, es un precio que se ajusta al diseño del vehículo, es un precio que nos está entregando un vehículo muy versátil y muy completo, tipo ninja. Aquí estoy viendo un modelo y un diseño tipo ninja, estamos viendo esos carinajes, ese frente está hermoso, estamos viendo la silla del acompañante, es tipo ninja, eso es una silla elevada, se le llama silla elevada tipo ninja. Estamos viendo unas barras muy bonitas, muy hermosas, ni hablar de ese frenodisco ni hablar del estilo de la moto, tiene un doblegato muy bonito, estamos viendo la pechera, una pechera tipo ninja, o sea, yo veo que estamos entregando un vehículo extremadamente hermoso. Más adelante les estaremos suministrando más información del vehículo. Bueno mis parceros, como les venía diciendo hace unos minuticos, enseñándoles esta belleza de moto, miren esa farola tan hermosa, esa farola es muy divina, hermosa, es tipo carbono, es tipo carbono. Les estoy diciendo por qué el precio tan elevado, a mí me parece un precio elevado, o sea, lo que nos está entregando un diseño muy bonito y un caballaje muy potente. Ya les voy a enseñar y les voy a decir la ficha técnica de ese hermoso caballaje. El motor es cuatro tiempos, monocilíndrico, viene con doble árbol de levas, cuatro válvulas, la potencia máxima es de 18.9 caballos de fuerza. A las 10.500 revoluciones, el torque máximo es de 14 Nm, 9.000 revoluciones. El sistema de alimentación es por inyección electrónica a combustible, viene con una caja de seis velocidades, razones por lo cual cuesta ese precio tan elevado, porque como les estoy diciendo es una belleza de motividad del caballaje que tiene esa moto. Es por refrigeración de líquido. Por lo que estoy observando acá el color de ese RN está muy hermoso, llama mucho la atención ese color tan vivo, es un color rojo hermoso. Dimensiones de la llanta. Es una llanta 9080 RIN 17, sello MATI. El disco viene mordido por una mordaza de doble pistón, señores, qué belleza. Dimensiones de la llanta trasera. Tenemos una llanta trasera de 130-70, RIN 17, sello MATI, tanto adelante como atrás. Nos entrega un disco mordido por un cáliper de un solo pistón. Vemos unas aspas rojas muy bonitas, muy bonitas. Estamos viendo un mofle honestamente muy sencillo. A mí ese mofle no me llama la atención. Estamos viendo un mofle muy sencillo, doble escape, viene punta cromada. De verdad que es muy sencillo el mofle. Estamos observando un monochop ajustado por bieletas. Estamos viendo un monochop muy completo, un monochop muy bonito y da una amortiguación muy, muy buena para los huecos. Estamos viendo una cola trasera. Un guardabarro, me parece, ese guardabarro me llama la atención. Es un guardabarro amplio, ancho, para que no tenga salpicaduras al compañero trasero. Eso para que no nos ensucie la camisita blanca, porque la verdad que qué lastima. Ese guardabarro me llama mucho la atención. Y estamos viendo un tragaluces trasero. Un tragaluces trasero muy bonito. El guardabarro sí me llama mucho la atención, muy bonito y muy ancho. Estamos observando un stop, un diseño muy sencillo con luz halógena. Nos entrega unas direccionales alargadas, con unas direccionales alargaditas tipo luz halógena, como podemos observar, señores. También nos están entregando unas direccionales delanteras con luz halógena. Un carenaje tipo carbono, como lo podemos observar. Y estamos observando acá en estos momentos un diseño del carenaje y de la farola, como podemos ver, muy versátil. Una farola muy bonita. Estamos observando unos retrovisores muy completos, amplios y anchos, para el conductor poder tener una visibilidad trasera. Estamos aquí viendo unos comandos muy listos, donde se les va a cambiar el cambio de luces. Estamos viendo también lo que es para las direccionales, el Glaxon, el Glaxon pues que lo tiene cualquier tipo de moto. Estamos viendo acá el cortacorriente. Estamos viendo el Start-Tay. El Start-Tay también tiene un encendido de patada. Nos entrega un encendido de patada, doble función, señores. Como lo podemos observar, este tablero nos enseña lo que son direccionales izquierda y derecha. Nos enseña la inyección. Nos enseña también el limitador de RPM y temperatura del motor. Luces altas. El triparcial. Y así se vería el tablero digital prendido en su totalidad, mostrándonos lo que es el tipo de combustible y la neutra. Muy hermoso ese tablero. La capacidad del tanque nos arroja aproximadamente 11 litros de combustible, equivalente a dos galones y un cuarto de combustible. Tenemos un tanque negro brillante con unas calcas rojas muy hermosas y una tapa de seguridad como lo podemos observar. Aquí también vamos observando lo que es una silla totalmente súper dura, súper dura. Tanto delantera como trasera. Una silla muy elevada para el acompañante. El acompañante queda colgado y encima de la espalda del piloto. Podemos observar que es una silla muy elevada, señores. Supremamente elevada diría yo. Y vemos que esa silla es muy pequeña también. Súper pequeña. La silla está muy elevada. También vemos el estilo de la silla. Observen ese estilo de la silla. La silla yo la estoy viendo muy elevada. Vuelvo y repito y vuelvo y recalco. Esa silla, ¿por qué ese estilo de esa silla tan elevada? Estamos observando lo que es la parte lateral de la moto. Es una parte lateral bonita, llama la atención y es muy presentable. Contamos con una suspensión telescópica e hidráulica. También, señores, aquí los vamos a dar con este video de esta hermosura de moto. Les vamos a suministrar el precio en totalidad de la moto. Es de 9.856.000 pesos con todos sus documentos al día. No se les olvide, señores, por favor, suscribirse a este canal. Les está hablando PipeFMotos. Abajito en la pantalla van a ver mi número del WhatsApp. Ya saben, señores, WillMoto los acompaña y los va a seguir sorprendiendo con nuevos videos. Hasta luego y gracias. La historia de gestión bay Continua. Chau. 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 Gracias por ver el video.